En dependencia del Centro de Detención Preventiva de Yungay, se realizó la mañana del viernes 20 de junio la ceremonia en la que se inauguró el set cerrado al interior de la cárcel de nuestra ciudad, el que tiene por objeto reinsertar laboralmente a cerca de 118 internos del penal en un taller dedicado a la confección de estructuras de aluminio. A la actividad asistieron autoridades encabezadas por el director regional de Gendarmería, junto a invitados especiales. El proyecto es una réplica de ciudades como Yumbel y Concepción en el rubro de aluminio y mueblería. Esta inauguración forma parte de una nueva oportunidad que se le está brindando a nuestra población penal de aprender competencias, habilidades, en el fondo aprender un oficio que le abra las puertas para cuando él egrese en libertad tenga la posibilidad, la oportunidad de continuar un rumbo distinto al que tenían al ingresar a este reciente penal. Esta iniciativa tiene un incentivo económico para las familias de los internos. Toro calificó de exitosa la medida que se ha replicado en el Centro de Detención Preventiva de Yungay, que busca no tan solo la reinserción laboral, sino que también puedan aplicar los conocimientos empleados en las capacitaciones. A la vez, espera que este proyecto se siga materializando en otros centros penales de la región. Bueno, por supuesto, esto también involucra un sueldo para una remuneración para el interno y que va en directo beneficio para apoyar a su familia y también para apoyo de esta misma persona para cuando egrese en libertad. Bueno, el que se haya replicado en este centro implica que es un éxito. Y esto lo vamos a seguir replicando donde tengamos la oportunidad de construir nuevos set para seguir brindándole más oportunidades a los internos en libertad. Viendo el interés de los internos, se solicitó a Gendarmería poder efectuar capacitaciones con el fin que ellos realicen un trabajo remunerado al interior del recinto penitenciario. Rodrigo Solís, jefe de unidad, indicó que a raíz de los trabajos realizados por el taller de mueblería ya han existido solicitudes de instituciones las cuales han visto los resultados. Bueno, esto partió tímidamente mediante unos proyectos de capacitación, en el cual vimos el interés de los internos y también del personal. Entonces hubo una motivación y hubo un complemento en el cual logramos aunar criterios y los esfuerzos necesarios porque esto es harto esfuerzo el que tuvimos que redactar, cierto, hasta llegar a la inauguración propia de nuestro set. Y yo creo que el motor principal fueron los internos y obviamente direccionándonos a los objetivos institucionales que el principal objetivo es la reinserción social. Uno de los internos manifestó que esta es una experiencia muy grata de poder contar con una proyección al mundo del trabajo y así poder cambiar su calidad de vida. Bueno, para mí esta experiencia es muy grata porque así uno se proyecta como para la calle, como para poder aprender un oficio, ya que el cual acá el capitán está dando la oportunidad de poder cambiar nuestra vida, ya que el cual nosotros ya tenemos familia, tenemos hijos y queremos surgir de otra forma, de surgir aprovechando esta oportunidad que lo está dando, de tener la herramienta, aprender un oficio y eso es muy grato para nosotros poder hacer eso, ya que aprendimos cómo instalar aluminio nosotros de aquí, de lo interno, hacer trabajo para el exterior, eso es muy gratificante. El incentivo económico es una ayuda no solo para ellos, también para sus familias. Alberto Mora se mostró muy contento al indicar que los productos que fabricarán en este taller serán de calidad. Igual es ingreso, igual ayuda, como para poder atender a cada uno mismo, comprarle algo a un hijo de acá y yo estoy muy feliz, estoy muy contento por eso, estoy muy contento. Una pregunta para que la comunidad lo sepa, ¿productos de calidad lo que ustedes van a fabricar? Sí, producto de calidad, no tienen nada que decir, incluso acá el capitán ha venido para acá y lo ha felicitado porque la gente que aquí cerca de Motion ha instalado ventana, lo han felicitado por ese trabajo.